Actualizaciones del 12 de junio de 2024, miren este bug aquí, la vaca está en medio de eso, que loco Pero la primera actualización es con respecto al Tazenmob, el de Melee Pues eliminaron su estadística que tenía bonus en magia, en fuerza mágica Y pues lo eliminaron, normalmente cuando tú compras o tienes estos sets de Melee Pues puede ver que solamente te dan bonus en fuerza en Melee, como debería de ser Pero desde su lanzamiento pues tenía ese bonus en magia como tal Ahora, pueden ver el precio, la verdad lo compré para mostrarles a ustedes en este video Vale 7.6, la verdad está carísimo Entonces quiere decir que esto sirve o vale mucho la pena hacer los nuevos bosses para estar farmeando estas nuevas piezas que hay en el juego La verdad pensé que valían como un M, pero siguen estando caros Se corrigió el error que existía con las Poison Dynamite Esta es una actualización muy interesante para las Killers que son level 3, no pueden subir combate Pero había un error que no hacían 0 de daño Vamos a ver si aquí se cumple Ah, me faltó encenderlas, grande Aquí vamos, encenderla Ahí va Y ahí está 3 A veces solamente hacía 0, 0, 0 Entonces eso fue lo que corrigieron como tal La verdad no me acordaba de esas Poison Dynamite Pero en su tiempo cuando salió de fuera era muy buena idea para las Killers Y ahora los guantes de Minning también sirven aquí en donde estoy yo, en miscelánea Su función también se aplica acá A mí no me va a dejar minar porque ya yo tengo 100% de favor Incluso es un método que yo les recomiendo para sacar la Bone cada 15 días Pues ya les voy a traer videos, estoy trabajando en ellos Miren aquí por ejemplo tengo lo que tengo en el cofre 3.9 Entonces pronto van a tener ese video Pero ahora esos guantes sirven aquí si quieren subir su 100% lo más rápido que puedan Me vestí pa' nada porque no puedo minar Que la Dilla Según lo que colocaron aquí en las páginas dicen Las Toad Flags y las Enadragón ahora aparecen en el Agility Arena Store No entiendo esta vaina porque ya ustedes si vieron la guía de agilidad pues esto ya estaba Entonces no sé a qué se refiere esta Pero esto ya estaba chamo, no entiendo Ahora las grudas de Spicarilius Donde se subía ante el favor o lo que eran los favores de Coure Pues miren donde estoy Entonces ahora sirve usar cualquier tipo de plan Por ejemplo voy a usar las normales para que vean cuánta experiencia daba antes Voy a dropear esto acá Porque no sé qué plan me va a agarrar Entonces vamos a ver cuánto da con la normal Reparamos 792 con las normales Vamos a reparar con las Mahogany A ver cuánta es la diferencia Reparar muchachos No, tártate un poquito más 792 La misma experiencia solamente cambia será el uso de plan Que puedes, no sé si te sobran las Alastea, las Op O no sé, puedes usar cualquier tipo de esas Pero como pueden ver da la misma experiencia Vamos a usar las Op 792 también Solamente cambia el uso de plan Bueno, sería una alternativa diferente para entrenar construcción Pero me imagino que para Iron Man Porque para uno usar Mahogany para reparar esto Y que te dé la misma experiencia Pues te podrán imaginar es una tontería Y si ustedes se preguntan qué pasó con los favores de Coure Acá arriba les estoy dejando el video que yo hice con respecto a eso Y cómo quedó Coure Dentro del juego existen runas para combinar hechizos Por ejemplo, este hechizo me pide runas de tierra y de aire Esas runas tú las puedes combinar Por ejemplo, en este caso viene siendo Smough Como pueden ver aquí me sale el hechizo Yo dropeo, ese no sale Pero si yo agarro las Smough Me sale el hechizo de nuevo Ahora, ¿cuál es la actualización que implementaron el día de hoy? Que las runas de combinación tendrán prioridad Sobre las otras runas que existen Por ejemplo, yo voy a tirar este hechizo de fuego Y van a ver que me va a descontar Es de las Smough No me va a descontar de las de aire Ejemplo, tengo 30, 20 y 20 Voy a lanzar el hechizo Y como pueden ver de las de aire No me las contó Hizo la prioridad solamente en las runas de combinación Como lo expliqué en introducción Esa es la actualización del día de hoy Que solamente va a haber prioridad con runas de combinación Y las que estén dentro de tu inventario Así ese hechizo te pide esa runa Pues no la va a usar Va a usar en las que estén combinadas Y si no sabes cómo son las runas Cuáles son las runas para combinar O qué combinación te da Tú puedes sacar una de cada una Por ejemplo, Steam, Smough, Moon Miss, las Sunfire que son las nuevas Usted le da clic derecho Le da examinar Y aquí le va a salir el tipo de runa que es Por ejemplo, la Dus me dice que es aire y tierra Steam, por ejemplo, me dice que es water y fuego Por ejemplo, Smough me dice aire y fuego Y así ustedes pueden ver Y así combinan sus hechizos Lo que vayan a usar Dependiendo qué vayan a hacer Con sus diferentes libros en el juego Pues así pueden combinar sus hechizos como tal Y así ahorrar runas en su inventario O en su post Ahí les regalo ese tick A los que no saben todavía de eso Y para concluir Aquí está la camisa que estaban sorteando La semana pasada por el evento O el mes del Orgullo Gay Son cinco ganadores Y todavía no lo han reclamado Si alguno de ustedes que está viendo este video No ha reclamado esa camisa Pues reclámela No la deje allí como tal Si usted fue el ganador, claro Y para cerrar el día de mañana 12 más 1 de junio 2024 Estarán abiertos unos mundos beta Para teléfono Para que estén los cambios Que se están prometiendo Desde hace un año Para la versión móvil como tal Estos mundos van a estar abiertos Durante tres días Para que se testee Y den sus opiniones Con respecto a la jugabilidad Y cómo quedará esta aplicación Cuando sea oficial como tal El día de mañana Estaré subiendo un video De dicha actualización Temprano Para que los vean Los que son amantes De jugar en el teléfono La verdad yo como siempre lo he dicho Admiro mucho a los jugadores Que juegan del teléfono Pero eso es todo Por las noticias del día Hoy 12 de junio 2024 Y nos vemos En un próximo video De actualización Odius Day Y nos vemos Nada mal Nada mal Se hace 50 máximo de daño 0.50 Pues está bien No lo vi tan mal Prácticamente que cada fase La baja Con un 2 kick 50 40 Y ya está A lo abajo Bueno Les guste Es que tal Le pareció Una kill De Espori Con hechizos No olviden El tono Fire Es importante De Espori